Fray Luis Beltrán, más conocido como el fraile artillero, nació en San Juan el 7 de septiembre de 1784. Ingresó muy joven a la orden franciscana y tras cruzar estudios en Buenos Aires y en Córdoba se ordenó como sacerdote en Santiago de Chile en el año 1805. En 1810 apoyó decididamente el movimiento revolucionario y revistó bajo las órdenes de José Miguel Carrera con el grado de teñir. Se destacó en el estudio de la química y de la mecánica. En Mendoza fue designado por el general San Martín como jefe del parque de artillería del ejército de los Andes. Llegó a tener 700 hombres a su cargo para la fabricación de municiones, pólvora, armas varias y herrajes. También diseñó aparejos especiales para el transporte de cañones y puentes desmontables que fueron utilizados en el cruce de los Andes. Participó en la batalla de Chacabuco y colaboró activamente en la campaña del Perú. Bajo las órdenes del mariscal Sucre combatió en la batalla de Ayacucho e integró brevemente la maestranza del ejército que se aprestaba a combatir en la guerra del Brasil. Fray Luis Beltrán falleció en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1827 y pese a haber abandonado sus hábitos en 1816 fue sepultado como franciscano con el atuendo de su orden.